Entre el 1º y el 18 de agosto se llevarán a cabo las elecciones de los consejos locales de la bicicleta en la ciudad. Para esta jornada más de 400 candidatos y candidatas se postularon. Suba es la localidad con mayor número de aspirantes. El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, IDEPAC, realizará esta nueva jornada de elección de los consejos locales de la bicicleta 2020, con un amplio número de aspirantes. Tuvimos 470 personas que se animaron a representar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad para liderar un tema que hoy es vital para Bogotá, la movilidad sostenible. A partir de ahora este organismo tendrá consejeros en las 20 localidades. Cinco localidades lideraron la inscripción de casi el 50% de los inscritos e inscritas. Engativá, Suba, Kennedy, Bosa y Usaquén lideraron este proceso. Para poder votar en esta ocasión es necesario ser mayor de 14 años, seleccionar la localidad. Las elecciones se realizarán de manera virtual en el portal www.participacionbogotá.gov.co www.participacionbogotá.gov.co www.participacionbogotá.gov.co